Bienvenido a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City, claro que sí, como todos los días, todo bien, todo correcto Y yo que me alegro, claro que sí, me dicen que comenzó un nuevo cofre, a ver de qué, hostia de gemas, de arenas, hostia Interesante banda, eh, muy interesante, cofre de arenas, así que llegó mi momento, a ver qué heroico pusieron por acá A ver qué me notificó, a ver, no me están hablando, no, 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 no dijeron nada sobre mí Ok, pusieron a este del tifón, bueno, nada interesante banda, nada interesante Pues vale, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar, en el video pasado le puse muchísimas ventajas de vida a mi Darryl O sea, ¿lo potencia cuánto? ¿Cuánto se potencia la vida gracias a la ventaja? Un 63% Me faltan 9 para ponerlo al máximo, creo que se puede conseguir, eh Tengo la curiosidad, o por lo menos las ganas, hostia, 27 copas más De comprar cofres de ventajas de vida, para así subirlo al máximo rápido Pero no sé chicos, voy a leer en los comentarios y vamos a ver qué tal Hostia, este cabrón A ver, loco, a ver, a ver, a ver, a ver El soberbio me puede ayudar una banda acá Pues claro que me puede ayudar una banda, pues claro que sí Pues vamos a darle chicos, primero que un batito del video Aquí es donde pierdo y el video queda en 3 minutos Aquí es donde pierdo y el video queda en 3 minutos banda Claro que sí, así soy yo, así soy yo Hostia, este tiene muchísima vida, eh O sea, literalmente tiene la misma vida El diluvio y este cabrón La verdad, la misma vida tiene, la misma Es que es catastrófico, banda Catastrófico Vale, a ver qué pasa Voy a hacer victoria, eh 132 Qué daño, loco Qué pedazo de daño, loco Qué pedazo de daño A ver, qué elementos tiene Hostia, el soberbio se lo va a comer, eh A los dos A los dos Voy a aguantar un golpe muy fuerte con este, ¿no? Pero no importa Muy fuerte Bueno, voy a aguantar otro, ¿no? Voy a hacer colmillos Luego cambio Y luego sigo con Con mi bailecito sensual, ¿no? Yo creo que es lo mejor Colmillos 108 que le quito Me curo 108 Ahí está Perfecto, me parece muy bien A ver, haré más de 103 Hijo de tu puta madre Me cago en todo, eh Me cago en todo De verdad, me cago en todo Esto de verdad no tiene nombre No tiene nombre No tiene precio No tiene absolutamente nada A ver, le puedo aguantar un crítico La verdad Sin ningún tipo de problema A ver Hostia Me pego un poquito Ok Menos mal Bueno, luego son un colmillitos, ¿no? Mientras tanto Mientras tanto Me parece bien Me estoy inscribiendo en Messenger A ver, a ver, a ver, a ver A ver Pues para quitar el escudo Y hacer un poquito más de daño Pues lo voy a hacer De lo catastrófico No lo voy a hacer mucho, mucho, mucho Pero algo es algo, ¿no? Peor es nada, chicos Peor es nada Colmillos Me curo 116 Vale Pues literalmente estamos full, eh Hostia El soberbio aquí es un tanque de puta madre Es un tanque de puta madre Es que miren Está a nivel 50 Y está aguantando muy bien No quiero ver un soberbio El 70 En estas arenas, eh O sea Y utilizándolo a una persona No la máquina Es que tiene que dar mucho miedo, loco Muchísimo miedo De lo catastrófico Y lo mato Aunque... Oh, no lo mato Vale Menos mal Que tenemos fénix Aquí estos dragones No buggan fénix Y todo bien, chicos Todo Pero todo bien Me parece muy bien, eh Me dan 10 cositas de estas Vale Abrimos este cofrecito A ver qué tal Eh... Me dan del extremo Hostia No me dan del anémona, eh El anémona es el que quiero Pues vale Todavía sigo con arenas 2 Ay, qué flojera, loco Qué flojera Quiero entrar en arenas 3, eh La verdad Vale, chicos Vamos a darle a este A ver qué tal Cómo va la cosa, ¿no? Cómo va la cosa Uy, comienzo primero Ni tan mal Me va a hacer colmillos de inicio, eh Pero no importa No importa Bueno, sí importa 119, ok Ok, 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 ok Ok, chicos, ok Diluvio ¿Qué diluvio? Victoria temeraria 123k que le quito Vale Hostia Estoy al borde de la muerte ya Remolino plus Muchísimo daño Obviamente Ay, no Es que no, mames Eh... No lo mato, eh No lo mato No, ni de coña Dios Loco A ver Hay otro del 70 detrás Que me puede joder mucho A ver No voy a hacer colmillos ahora Es que sería un idiotez Vale Sale el que me da un poquito de miedo Colmillos corruptos Vale Colmillos corruptos Diluvio catastrófico No dio todos los golpes Qué cagada Qué cagada El... Colmillos Colmillos Me curma de 50, ¿no? Sí No me mata el próximo Ni de coña No me mata Vale A ver qué hago ahora No tengo diluvio todavía Oh, no mames Ah, tengo colmillos, loco Tengo colmillos Pues vale, colmillos Y no lo mato Dios mío Dios En este video De verdad Mis dragones Están ayudando A sus aliados Es que es increíble No, no Es que me voy de la vida Me voy de la vida La verdad Me voy de la vida ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es este suceso posible? Es que es increíble Es increíble No jodas No jodas No jodas Pues yo voy a hacer esto Es lo que hay Menos mal que este está Literalmente al 60 Y ni siquiera tiene platino 3 Porque me hubiera reventado Pero bien feo, ¿eh? Por lo menos un dragón Tuviera que haber sacrificado acá Si hubiera estado en platino 3 La verdad Con esa fénix y todo eso Me la hace crítico el diluvio Y por ahí se hubiera ido la cosa, ¿no? Pues vale Ahora lo voy a hacer Para terminar esto bien, ¿no? Victoria temeraria Y ganamos el combate Recuerden que la victoria temeraria Quita más vida Cuando está full de vida Tanto el ataque de Ludociel Como la victoria Como rebote dual También del precision dual Todos se mueven de la misma manera Así que tengan ojito con eso Hostia, este combate está muy guapo, ¿eh? Y lo quiero hacer Lo quiero hacer La verdad Lo quiero hacer, de verdad O sea Lo quiero hacer, chicos Lo quiero hacer Esto da mucho miedo Mucho miedo La verdad Las cosas como son Pero vamos a darle No importa Si pierdo acá, pues Por lo menos Por miedo Ay, no mames Por hablar No mames A ver, a ver, a ver, a ver, chicos Que no pan del cúnico Que no pan del cúnico Todavía tenemos chance Chance Para no perder Hostia No Hice el gilipollas Oh, Dios mío Eh, creo que la cagué Eh, creo que la cagué Ahora me va a reventar Loco El soberbio Necesito salir con este Necesito neutralizarle La victoria temer Ay, no mames Vale, ok No importa Diluvio catastrófico Ok, creo que uno se va a morir acá, eh Creo que uno se va a morir Y el mejor para que se muera acá Viene siendo El desayunacratos La verdad El desayunacratos Me ayudó bastante Pero creo que Ya es hora Ya es hora, chicos A ver, le voy a montar Este por acá Se lo voy a montar bien, ok Voy a sacar luego el diluvio Para que me haga colmillos Eh, entonces lo voy a hacer Un diluvio catastrófico De luego Y así ya no va a tener Full de vida Cuando me haga la victoria A mi leyenda 110 que me quita Vale A ver, da todos los golpes, eh Ok, 207 Ok Se lo compro Se lo compro Se lo compro Se lo compro Vale, 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 vale 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 Ok No pasa nada Colmillos corruptos Me va a hacer victoria temeraria Segurísimo Segurísimo Como que me llamo Ernesto Vale Lo mato por acá La victoria Bueno, me va a hacer colmillos ahora, ¿no? Colmillos Sí, colmillos Vale, ok Ok, ok, chicos Relajen las rajas Que acabamos de ganar Este combate Diluvio catastrófico Y tomar por culo Soberbio A chuparla Pa' tu casa A chuparla Pues nada Que no tan guapito, ¿no? No era así que tan guapito ¿No? Momento serio, banda Momento serio El soberbio está de primero Me va a hacer victoria Como una casa, ¿no? Sí Claro que sí Ok Ahora me va a hacer colmillos Este es el patrón del soberbio Ahora comienza primero Ok A ver, defensas ¿Qué le puedes hacer A ese soberbio Que le guste Que le guste mucho Ok Colmillos corruptos Ahora le voy a hacer Diluvio catastrófico Vale Vale, 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 vale No, no Ya el soberbio está Muertísimo Ya ese soberbio A chuparla Pa' su casa A chuparla A chuparla, banda A chuparla A chuparla A chuparla Hostia, casi Ok Lo mato, ¿no? Lo mato ya Listo Adiós soberbio Adiós soberbio Tengo problemas Pero ya mi problema No eres tú Así que bien, chicos Vale Voy a hacer Colmillos Lo mejor para los negocios Está el 60 O sea Este no me debería dar Nada de problemas Voy a hacer esto, ¿no? Y luego está este cabrón Que está potenciado dos veces La verdad Dos veces Últimamente está potenciando Demasiado Al Morfeo Demasiado Eh, a ver ¿Qué hacemos? Colmillos Obviamente Porque no somos idiota Me curo un poquito Vale Ahora Agarro Hago Diluvio catastrófico Ah, por cierto, chicos Es muy fácil Ganarle Al dragoncito Al dragoncito Que tiene Anticuraciones ¿No? Anticolmillos Es muy fácil Simplemente Lo que tienes que hacer es No utilizar colmillos Le das con ataques A secas Y listo Le ganas Muy pero muy fácil Bueno A la máquina Que le gusta hacer colmillos Eh, si va a ser complicado ¿No? Lo puedes hacer un poquito De counter Y todo eso Pero A personas así En directo Pues será un poquito Jodido Ok Que no están las batallas En línea Pues sí Te comprendo Compañero Pero Te estoy diciendo Que si fueran personas En línea Pues no le cuela La estrategia La verdad No se la cuelas Pero ni de coña 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 Eh, vale Ya ganamos esto ¿No? Sí, sí Un Diluvio catastrófico Y pa' su casa A chuparla Con el soberbio Y todos los dragones Que desee Vale chicos Dos Bueno Nos faltan dos combatitos Hostia Subió mucho el nivel acá Eh Subió muchísimo Ernesto ¿Cómo que subió muchísimo? Subió muchísimo el nivel Ustedes no saben Lo jodido que puede ser Este Este Esta pelea Lo jodido Lo jodido Lo jodido Vale Al menos Loco Al menos Vale Me parece bien Ok Hostia Está potenciado full también Es que tienen full vida Buah Me metí acá Sin saber Lo que estaba potenciado Esta mamada De verdad No mames Otro diluvio Digo otro diluvio Otro ataque de mar Colmillos Vale Vale Ok Lo mejor para todos Sería acá Tiene planta No me la puedo jugar Pero claro La victoria me mata Que salga el soberbio Por favor Que salga el soberbio Por favor Nah No No Ya me la troleo Ya me la troleo Vale Ok Vamos a hacer lo que pueda No O sea No confirmo absolutamente nada Absolutamente nada Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que el soberbio Se tiene que ir Tomar por culo acá Así entro en golpe limpio Así entro en golpe limpio Yo creo que llegó el sacrificio Llegó el momento del sacrificio Anda Llegó el momento del sacrificio Llegó el momento del sacrificio Vale Adiós Desayuna Kratos Fuiste un gran hombre Serviste a tu nación Vale Ahora me va a hacer colmillos Es lo natural ¿No? De esto Lo natural Vale Voy a hacerle todo el daño posible Para que la victoria no me mate O sea Voy a tratar de hacerle Todo el daño posible Cuando dije que el combate Era más complicado Era totalmente cierto O sea No era para tocar los huevos Ni nada de eso Arama de 200.000 Dime que no Ay gracias Loco Vale Bien Loco No No Tendrá que morir otro ¿Eh? Nada Tendrá que morir otro Chicos F Hasta aquí llegamos ¿Eh? Hasta aquí llegamos Hasta aquí Llegamos No Es que No tengo ataque con grupale 480 y tantos Hasta aquí llegamos Banda Hasta aquí Hicimos muy buen combate Son legendarios Van a revivir en 2 horas y media O sea que No es un heroico Así que me parece bien Pues para irme con gusto De que le di una buena hostia Le voy a hacer un diluvio catastrófico Banda Si 217k Soberbio Te gané En varias ocasiones Que eres de los más fuertes Que se puede encontrar por acá En arenas 2 Y es lo que hay Nada pero nada Mal Vale chicos Combatitos Muy guay Muy pero muy cerrados Eh Voy a ver si encuentro Uno que esté un poquito Más fácil ¿No? Como este Podría decir Menos mal Que no mate a mi A mi leyenda corrupto Pues es lo que hay chicos Es lo que hay Este combatito Vamos a hacerlo ya Para terminar De jajas Banda De jajas No Vamos a terminarlo de jajas Chicos Si De jajas De jajas Pongo No A ver Pongo a este Pongo a este Cuando digo de jajas Es completamente O sea No es troleando Ni nada de eso Vamos a ver chicos Este combate No debería de completarse No debería de complicarse Claro Pero este heroico Aparte de que tiene vida Está potenciado dos veces Se me había olvidado Banda No F F en el chat Banda No Me violan Me violan chicos No No chicos No 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 mames ¿Por qué? Si soy buena gente Loco A ver Lo mejor que yo hice Fue aguantarle dos golpes Para luego hacer colmillos ¿No? Fui chupo Bueno Creo que si ¿No? Creo que si Creo que si Creo que si Vale muerto Vale Pues estos son facilitos ¿No? Esto me lo desayuno yo Con estos tragucitos Vamos a jugar a ser dios chicos Ernesto ¿Cómo así a jugar a ser dios? Vamos a darnos turnos extra Espuma Turno extra Hola No Nah Nah Tenía que ser perfecto Loco Pues vale No importa No importa Vale Vamos a utilizar Hechizo malvado No lo mato F Hechizo malvado Vale Lo voy a matar con este Directamente porque No lo tengo a platino 3 ¿No? No lo mataré No lo mataré Pero bueno Será curioso Ver cuánto daño hace Nah F Me gana Me gana No Turno extra Vale Y pa' tu casa Pues nada chicos Espero que les haya gustado el video Pues yo me lo disfruté Como un hijo de puta La verdad Me gustó mucho Espero que les haya gustado el video De siempre Con un link que siempre Siempre agradece Suscribanse Activa la campanita Que subo videos todos los días Y nada Ahora si chicos Nos vemos En la próxima Chao 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 Chao